Estoy entre la espada y la pared Si te dejo moriré A tu lado no viviré Soy un pez en el agua atrapado en una red No me importa lo que te suceda Sin ti me moriré Pero contigo no viví Y es que así estoy contigo Me sofoco y siento que no vivo Pero me duele más no estarlo Y que me veas como tu amigo y sigo A pesar de tanto que me has hecho pensar De que hay una daga encajada sobre mi pecho Es que no puedo estar sin ti Pero contigo no puedo Hay un te odio encerrado Entre los ecos de un te quiero Aléjate de mí Pero no me dejes solo corre Aléjate Tan lejos donde mi mente te borre Mi mente dice vete Mi corazón dice te extraño Una herida que no cierra Por más que pasen los años Lo que más me duele Es saber que a ti no te duele Pero cuando más te duele No esperes que te consueles Que contigo no vivo Lo sigo No sobrevivo Porque me duele Porque te quiero conmigo No me escuches No sé lo que estoy diciendo Y mueres santa No sé quién está escribiendo Estoy entre la espada y la pared Si te dejo moriré A tu lado no viviré Soy un pez en el agua Atrapado en una red No me importa lo que te suceda Y a mi mente llegan Situaciones del ayer Sin ti me moriré Pero contigo no viviré Pero contigo no viviré